Me encanta estar así, tranquila, disfrutando de lo natural y de lo bueno. Por eso como Bonnatur de Argal, probablemente el mejor jamón cocido del mundo. Bonnatur, todo sabor natural, sin fosfato, sin colorantes y sin gluten. Bonnatur de Argal, bueno por naturaleza. Recomendado por la Escuela Española de Cata.